Pues nos está comentando Agustín y tiene razón, la política no se concebía sin un solo partido, el PRI, todo aquel que quería hacer política pues tenía que estar en el PRI, el PRI era como que la voluntad del todopoderoso, hasta que vienen las oposiciones y se empieza a abrir un poco este esquema de partidos, que yo creo que todo el día hablaríamos de las reformas y de la historia, porque hay mucho que sacarte de información, porque traes mucha riqueza de vida, no de libro, no de escuelita, de la cita de la cita de la cita, sino más bien el golpe del golpe del golpe. Sí, sí, sí. Tu mamá era del PRI y luego la convenciste. El PRI, en el 88, en esa época se juntan tres situaciones que van a cambiar el rumbo del país, que van a confluir. Los sismos del 85, en la Ciudad de México, que aunque son solamente en la parte central de la ciudad, tienen una dimensión mundial, todo el mundo se entera de la tragedia y eso particularmente en la Ciudad de México, provoca una enorme movilización social, una enorme participación, un encuentro de la gente en la defensa de su ciudad, en el cariño hacia su ciudad y una necesidad de la participación de la gente en la reconstrucción y coincide con un gobierno… De manotazo, ¿no? Ausente, ausente, era Miguel de la Madrid, el presidente. Bueno, bueno, se pasmó. Se pasmó, se pasmó, o sea, no tuvo capacidad de reacción los primeros días, la primera semana, ¿no? Y es la solidaridad de la gente, de los vecinos, de todas, de todas, de todas las delegaciones. Y de todas las redes sociales, ¿no? De todas las redes sociales, las que ponen en pie esta ciudad nuevamente y las que ayudan a las familias en desgracia. Le llamarías a esa, el despertar de la conciencia ciudadana desde la perspectiva, el compromiso social. Sí, ahí cambia, ahí cambia. Y también sería como el antecedente del surgimiento de una nueva sociedad, que esta que es la que vemos ahora más participativa, más crítica. Ese es el punto de inicio de la sociedad moderna, del… El 85, el parteaguas del 85. Sí, es el parteaguas, sí. Que se refleja en el 88 también. Que es un poco también la cultura del barrio llevado masivamente al conjunto de la ciudad, porque eso ya existía en pequeño en los barrios, en las cuadras, ¿no? O sea, todo este apoyo de uno con el otro, de hombro a hombro, eso existía en el barrio, pero como expresión global de la ciudad, el 85, ¿no? Y sí es un parteaguas en la participación de la gente, en el interesarse en lo que le sucede al otro. En los problemas de la comunidad, ¿no? En los problemas de la comunidad. Ya construyendo comunidad propia, ¿no? Construyendo comunidad y construyendo agenda de temas urbanos, de temas de movilidad, de seguridad, de servicios, de diseño de ciudad. Oye, Agustín, ¿le llamarías la agenda del ciudadano o la agenda ciudadana? La agenda del ciudadano es esa, ahí inicia, ¿no? En ese 85, ¿no? Es un despertar, ¿no? Es un despertar. El otro tema que coincide en esa etapa es el intento, el primer intento por parte de la autoridad universitaria de privatizar la universidad, porque la Constitución dice que es gratuita y laica la educación que proporciona el Estado, pero a nivel primario y secundario, y por extensión fue a nivel preparatoria y licenciatura y profesional, pero en el 86, a principios del 86, Jorge Carpizo, que era el rector en ese momento, presenta un documento que se llama, es un diagnóstico de fortaleza y debilidad de la universidad, y es un buen diagnóstico, pero la cura a los problemas que él plantea en ese documento es el cobro de la educación, ¿no? A través de establecer cuotas, pues en esa época eran 40 pesos, pero hacia arriba, de 40 pesos hacia arriba, pero ya de manera general, y hay una reacción de los estudiantes, de todos, en rechazar esa privatización, porque se parte de que cuando tú pagas tus impuestos, estás pagando también la educación, para eso es el dinero, y si tú aceptas que la escuela pública también se cobre una cuota, la estás pagando dos veces, la pagas con impuestos y luego la pagas con una cuota. Entonces, hubo una reacción importante, una gran movilización en 87, 88, 89, que concluye con, por un lado, se mantiene la gratuidad de la educación universitaria, y segundo, se acuerda un congreso universitario que pone en revisión todo lo que tiene que ver con el quehacer educativo y administrativo de la universidad, un congreso que trae buenas cosas, hay muchas cosas que hoy tenemos en la universidad que son resultado de ese congreso universitario del 91, o sea, pero que el movimiento que le da origen es el 88, pero es la primera vez desde los 70's, desde el momento del 68, que un movimiento de oposición a la autoridad regresa al Zócalo, el Zócalo era patrimonio del PRI, era patrimonio de la CTM, era patrimonio del Presidente de la República, al Zócalo nada más iban los actos oficiales, no iba la oposición, no había oposición. Que esto es bueno que lo sepan los chavos de ahora, y la gente que apenas va al Zócalo o va a caminar a reforma. Cuando nosotros queríamos ir al Zócalo era contra los granaderos, no entrabas, no llegabas, llegabas ahí al hemiciclo, a Juárez, o llegabas por el lado de Tlatelolco, a Correos, pero el Zócalo era el territorio del Presidente, o del PRI, de los actos oficiales, ahí se celebraba el 20 de noviembre, eran los desfiles oficiales. Entonces en el 89, en febrero del 89, vamos a cumplir 30 años, no, mientras del 87, en febrero del 87, estamos cumpliendo 30 años, fue la primera vez desde el momento del 68 que un movimiento de oposición a una autoridad entró al Zócalo, entonces estuvimos en la plancha del Zócalo, si no mal recuerdo, un 9 de febrero, un 9 de febrero. O sea, prácticamente hace… 30 años. 30 años. Hace 30 años, nosotros llamábamos la reconquista del Zócalo, como generación, y a partir de ahí… bueno, ese fue otro elemento que marcó, fue un despertar de toda una generación, donde estaba Carlos Simas, Imanol Ordórica, Antonio Santos, Claudia Sheinbaum, que ahora gobierna ahí, Carlos Estrada, que es delegado… Te traicionó el subconsciente, ahí dijiste la gobernador… No, 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 la… Bueno, la que… quien gobierna en la delegación Tlalpan ahora… Yo pensé que la estabas destapando, ¿no? Este… no, fíjate que es una generación esta de estudiantes, que con el paso del tiempo, muchos de ellos fueron diputados, muchos de ellos fueron y son jefes delegacionales, o sea, en diversas expresiones políticas, pero de ahí venimos. El que fue presidente del PRI, recientemente, antes de Mariana Moguel, este… Mauricio López, Mauricio López, era del CEU de Derecho, era del CEU de Derecho. Él se quedó en el PRI. Él se quedó en el PRI. La actual delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano, era del CEU, de la ENE Paragón. Alfredo Hernández, que es subsecretario, creo que está en la CEMOV o algo así ahora, también fue del CEU. Carlos Estrada, que es delegado ahorita en Iztacalco, era del CEU también. Martí Batres, que ha sido también un destacado dirigente político de la izquierda en la ciudad, fue miembro del CEU, Carlos Simas y Manuel Ordóñez, en fin, una gran cantidad de compañeras y compañeros que nos formamos en ese movimiento, que venimos de ahí. Y el otro movimiento fue… ¿Me está pidiendo producción así urgente? Es que me quitas la inspiración, pero vamos muy rápido y regresamos con Agustín Guerrero Castillo aquí a esta charla, ya ahora metidos a la grilla, a la polaca en magas de camisa.